Hola, traigo pizza para cenar. Cuatro quesos. ¿Te apetece? No, gracias. ¿Qué te pasa? Eh, nada importante. No es verdad, Espe. Si no te has llegado, cuéntame qué te pasa. Es por mi madre, pero tú tienes que ya estar harta del tema. No, para nada. ¿Qué pasa? ¿Que es por esta hoja? ¿Va las noticias o qué? Es mi ficha de adopción. Le pedí a mi madre que me la mandara, pensé que no lo iba a hacer. Porque no le hizo mucha gracia el tema, pero mira, aquí está. Pero bueno, ¿qué pone en esta ficha para que estés así? Si tu madre ya te dijo que eres adoptada. Lo importante es lo que no pone. No pone el nombre de mis padres biológicos, que es lo normal en estos casos de adopción. Es raro, eh. Bueno, no tan raro si miras de dónde viene. Nací en el hospital de Santa Feliciana. Ahí trabajaban unas monjas que vivían cerca de allí. En un convento que funcionaba como orfanato. Ya. No, no, no entiendo lo que me quieres decir, Espe. En el hospital de Santa Feliciana trabajaba el ginecólogo al que mataron, Manuel Barbastro. Ah, ya, ya. Ese es el que envenenaron, ¿no? Una tal Marifé Ramírez. Sí. Barbastro fue acusado de robar niños para darlos en adopción ilegalmente. Lo que pasa es que nunca fue a la cárcel porque el delito había prescrito. Ya, ya, ya entiendo por dónde vas. Pero vamos, eso no tiene por qué ser tu caso. Espe. Que... Les quitaba a los niños o... A mujeres solteras o... A parejas que ya habían tenido hijos o que... No podían mantenerlos económicamente. Y les decían que... Que habían nacido muertos. Pero no se los enseñaban. O les enseñaban niños de otras familias. Ya, cariño, pero eso no significa necesariamente que tú... Yo nací en ese hospital en esa época. ¿Me estás diciendo que crees que puede ser una bebé robada? No lo sé. No lo sé, pero son demasiadas coincidencias, Lana. Bueno, y de ser así, ¿crees que tus padres sabían que eso pasaba y aún así te adoptaron? No, no, no. No, por favor, no. Los padres que adoptaban allí no sabían que eran bebés robados. Pensaban que eran huérfanos. No, no, si tienes razón. Si tu madre lo pasó fatal cuando te lo contó y... Después de tanto tiempo, no... No creo que ella sepa nada. Vaya. Es que... Lo único que sé es que no me puedo quedar de brazos cruzados. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Necesito pensar. Quizá... Busque a mis padres biológicos. Necesito saber qué pasó realmente. Quizá... Barbastro le dijo a mi madre biológica que yo estaba muerta. Sí, lo tengo. ¿Je nio? Sí. No lo sé. peopleatrinos Y es un buen pastor. ¡No, no, no! Sí, pero sí.